La ex actriz y conductora Paola Durante dejó anonadados a los televidentes al aparecer en una grabación para la empresa Imagen Televisión en la que soltó toda la sopa sobre lo que ocurrió después de la muerte del presentador Paco Stanley. La estrella Paola Durante aseguró que espera lanzar una publicación en la que brindará sus vivencias tras ser acusada por complicidad en el asesinato de Paco Stanley después de 20 años de la partida del artista. Paola Durante explicó que espera sacar el libro el 7 de junio del año en curso en memoria de Paco Stanley y que gracias al apoyo de varias personas es como pudo crear la iniciativa. Paola Durante refirió que en un inicio laboraba como E de carne con el conductor Mario Bezares en el programa una tras otra y que no esperaba que su incursión en la televisión acabaría mal. La artista aseveró que hace dos décadas estuvo en prisión y después de salir del bote ahora tiene una nueva visión de la vida, por lo que no considera que su libro las taima a alguien. Paola Durante confirmó que está en todo su derecho a contar lo que ocurrió después de la muerte de Paco Stanley, viendo una seria modificación en aquella joven dulce a una famosa recia. Esto fue lo que dijo la estrella al respecto. En mi libro no voy a poner nombres, sin embargo, seguramente las personalidades se identificarán con la publicación. Para rematar al gusano más de lo que ya estaba en el cielo, Paola Durante tiene planes de llevar su historia a modo de serie a la televisión, esperando que los productores de alguna firma la tomen en cuenta para contar su versión de los hechos. ¿Cuál será la historia presentada por Paola Durante? Fotografía, Instagram con información de imagen, televisión, la opinión y el diario. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.com